Gra, van, do. ¿Es posible pasar de ser un despojo humano a ser un dios del dibujo en cuestión de solo un año? En el vídeo de hoy vamos a comprobarlo. Yo soy Jaco, soy ilustrador y después de haber pasado por la carrera de Bellas Artes, de haber estudiado en diferentes escuelas privadas de dibujo y de haber hecho cursos con algunos de los grandes artistas de nuestra época, he reunido toda mi experiencia de estos últimos años para crear el plan definitivo para aprender a dibujar en solo un año. A continuación te enseñaré por dónde empezar, cómo seguir y qué pasito dar después. Te aseguro que si sigues este plan, si haces esto durante el próximo año, es inevitable que te conviertas en un maldito crack del dibujo. A lo largo de este plan, que lo vamos a ver ahora mismo, te voy a decir qué es lo que debes estudiar paso a paso, pero además, si quieres saber cómo estudiar eso en concreto, tengo una serie de vídeos en este mismo canal que te dejaré linkeados en la descripción y que a medida que vayamos viendo el plan te diré pues de esto hay un vídeo que lo tienes en la descripción y de esto hay otro vídeo que también lo tienes en la descripción, pero si quieres todavía más, los próximos vídeos van a girar en torno a este plan. Los próximos vídeos que voy a hacer en este canal de YouTube van a ser cada uno de los puntos, cada uno de los pasos que debes ir estudiando. Es decir, aunque ya haya vídeos en el canal acerca de algunas cosas de este plan, vamos a rehacer el plan completo, paso a paso, durante los próximos meses. Y voy a hacer un vídeo específico sobre cada punto de este plan. Así que muy atento para los próximos días que se vienen cosas grandiosas. Si no estás suscrito, suscríbete, por supuesto. Y ya no nos enrollamos más porque empezamos con el plan de un año para convertirte en un podo del dibujo siendo un despojo humano y después alcanzar la gloria y la fama y el poder. El One Piece. Este plan está creado de manera progresiva y lo hemos estructurado a lo largo de un año, de enero a diciembre, pero evidentemente si estamos en abril, pues tú no vas a empezar desde el mes de abril, empezarás desde el mes uno que es enero. Así que vamos ahora sí que sí al plan y empezamos por el mes número uno. En este mes lo primero que haremos será, aprenderemos a ver como un artista, aprenderemos a observar, a entender lo que estamos viendo para después poder empezar ya directamente a plasmar sobre el papel. Cada mes está dividido como en cuatro semanas, pero esto realmente es orientativo porque vais a ver a continuación que casi todo lo que es la última semana son ejercicios que puedes aplicarlos durante una semana o puedes aplicarlos a lo largo del proceso de las semanas anteriores. Es orientativo, ¿vale? Es para ver la consistencia de ejercicios que necesitamos durante cada mes. Lo primero que comenzaremos haciendo es aprender sobre descomposición en 2D. Veremos cómo todo lo que vemos podemos simplificarlo en formas sencillas como círculos, cuadrados, triángulos, figuras que nuestro simple cerebro humano es capaz de entender sin empezar a echar humo por las orejas y que esta es la base, por ejemplo, de algunos dibujos como el manga. Yo empecé dibujando manga y casi todo se estructura con formas muy sencillas, casi todo se simplifica en círculos, triangulitos, cuadraditos, formas básicas, que luego tiene su aquel, tiene su historia, pero bueno, es la base. Del 2D pasaremos al 3D. Ya sabemos ver figuras básicas en 2D. Ahora pasaremos a darle profundidad a estas figuras y a entender que la cabeza no es simplemente, si la ves de adelante, pues no es un círculo con un triangulito, sino que es una esfera, tiene volumen y luego la forma de abajo es como una especie de caja con forma triangular, demás. Empezaremos a entender volumen con formas sencillas como son esferas, cilindros, cubos o cajas, conos. Por supuesto, para sacarle el máximo provecho a esta descomposición en 3D aprenderemos lo que es perspectiva básica con un punto de fuga, ¿vale? La perspectiva tiene varios pasos, pero en este momento, con entender la perspectiva de un punto de fuga ya nos va a servir para poder empezar a jugar con estas formas y será suficiente. Y por último, como ejercicio para este mes, tengo el ir copiando diferentes imágenes, dibujos, fotografías, lo que sea, con estas técnicas que hemos ido aprendiendo. Yo con el tema del manga lo que hacía era ponerme una imagen de un cómic y empezaba a dibujar las formas básicas de cada uno de esos personajes o de formas que me interesasen, de edificios, de lo que fuera, para ir aprendiendo cómo estaban simplificadas todas las cosas que estaba viendo. Eso, para la primera semana en 2D, está perfecto. Después, para la descomposición 3D, haremos lo mismo, el mismo ejercicio, que puedes hacerlo incluso con la misma página que has estado haciendo de manga, pero imaginándote esas figuras en 3D o con fotografías y dibujando simplemente lo que estamos haciendo con sus correspondientes formas volumétricas, cubos, cilindros, esferas y estas cosas. Una vez hemos superado el primer mes, pasamos a febrero, mes número 2. Aquí ya tenemos unos conocimientos muy heavy. Realmente, lo que hemos visto durante el primer mes ya es la base prácticamente de cualquier cosa que queramos dibujar, tanto viéndola como de memoria. Veremos en los próximos vídeos que haremos en el canal cómo utilizaremos estas técnicas para recrear imágenes, para crear imágenes nuevas, para crear personajes, criaturas, lo que sea, a partir de estas técnicas, concretamente de la de descomposición 3D. Pero lo veremos en próximos vídeos, así que atentos, porque esto acaba de empezar. En el segundo mes vamos a ver tres ejercicios que son fundamentales, sobre todo para todos aquellos que queráis dibujar personajes, poses, que son el primero de ellos, la maniquización, me gusta llamarla así, en realidad creo que se dice maniquización, y que básicamente consiste en coger la figura humana y descomponerla en formas básicas, en estructuras, que encajadas unas con otras, generan una especie de maniquí que nos sirve para entender de manera simplificada cómo es el cuerpo humano y cómo van los distintos engranajes y partes de éste, para poder dibujar de manera muy sencilla cualquier cuerpo sin necesidad de que nos explote la cabeza una vez más. La simplificación es muy importante en el dibujo. Realmente un paso previo a esta maniquización es la descomposición 3D que hemos aplicado antes a personajes o fotos que hemos ido haciendo en los ejercicios anteriores, pero que realmente hay como un paso más y hay mucha teoría acerca de esto aplicado al cuerpo humano, con lo cual creo que es muy importante dedicarle el tiempo que merece porque además es un ejercicio muy recurrido y es una técnica súper, súper utilizada. Lo siguiente que tenemos es el blocking, un ejercicio, por llamarlo de alguna manera, que realmente es una técnica que se aplica al dibujo, sobre todo al dibujo realista, se aplica muchísimo y básicamente consiste en situar de manera correcta a partir de una serie de técnicas lo que vayamos a dibujar en nuestro papel. Se aplica para conseguir unas proporciones adecuadas del dibujo que queremos hacer y no irnos por las ramas y que se nos vayan las cosas por todos lados. En la tercera semana veremos el gesture. Gesture es un tipo de ejercicio que en español se llama, o suelen llamar dibujo gestual, que en lo que se basa este tipo de ejercicio es en dibujar lo que es el movimiento, de la manera más sencilla, plasmar aquello que transmite la figura que estamos viendo, utilizando pocas líneas y muy sencillas. Es un ejercicio que se utiliza muchísimo para hacer bocetos rápidos, para hacer ejercicios de dibujar una pose en 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y eso es lo que vamos a hacer durante este mes. Vamos a hacer dibujo de poses de 5 minutos, 2 minutos. Por ejemplo, para la maniquización y para el blocking, realmente yo creo que lo suyo para empezar son 10 minutos, porque si no os vais a tirar de los pelos. Y realmente está puesto ahí como en la cuarta semana, pero estos ejercicios, lo suyo es ir haciéndolos a medida que vamos aprendiendo cada cosa. Si aprendemos sobre maniquización, pues esa semanita nos hacemos nuestros ejercicios de maniquización. Cuando aprendemos sobre blocking un poco, pues empezamos a hacer esa semana nuestros encajes y demás. Y así con Gesture. Con Gesture, de paso, aprovecho, va a ser un ejercicio que arrastraremos durante el resto del año. No va a estar apuntado durante el resto del calendario, pero es un ejercicio que yo recomiendo muchísimo hacer cuando estamos empezando una sesión de dibujo. Coges, te pones tus poses de 2 minutos y haces 10 minutos de poses de 2 minutos, es decir, 5 poses. Así soltamos la mano, calentamos la mano para arrancar a dibujar. Y es una práctica que lleva muy poco tiempo y con la cual se aprende muy rápido si la estamos aplicando cada día. En el canal tenéis diferentes vídeos sobre dibujos de poses. Os dejaré, por ejemplo, este que tenemos por aquí, dibujando poses en vivo. O este, por ejemplo, en el que os muestro la página principal que yo utilizo para dibujar poses en estos tiempos de 2 minutos, 5 minutos o lo que sea. Vale, esto avanza muy rápido. Ya hemos visto muchísimo y llevamos dos meses. Hasta aquí ya debéis de tener la cabeza como un bombo, pero todo esto hay que irlo practicando y no parar y seguir adelante. Vale, vamos con marzo donde empezaremos viendo los diferentes tipos de línea, qué nos transmite cada línea y cómo podemos aplicarla según lo que queramos transmitir. Veremos cómo crear nuestros pinceles, cómo aplicarlos a nuestros dibujos, tamaños, formas, texturas, muchas cosas, mucha información. La siguiente semana continuaremos con un poco más de perspectiva para ir entendiendo ya cómo situarnos en el espacio. La perspectiva es una cosa que suele dejarse de lado, pero creo que es importante verla desde un principio, así que veremos perspectiva con dos puntos de fuga y la siguiente semana perspectiva con tres puntos de fuga. Terminaremos este mes dibujando más poses, pero en esta ocasión modulando la línea, haciendo un trabajo consciente de el tipo de línea que estamos utilizando y sería interesante hacer un ejercicio de dibujar con diferentes tipos de línea para ver con cuál nos sentimos más cómodo, cuál encaja más con el estilo que queremos trabajar y demás. Por supuesto, para este trabajo de línea lo suyo es hacer poses un poco más largas de 10 minutos porque tendremos que encajar la figura y luego ya hacer ese line art y trabajo de línea más conscientemente, con lo cual necesitaréis por lo menos, yo imagino que en torno a media hora puede estar bien. En este punto ya podemos hacer dibujos bastante potentes. Con lo que hemos visto, si trabajamos bien la línea, podemos ser unas bestias ya en este punto, pero hay mucho más que ver y pasamos al mes 4, abril. Un mes que va a ser duro porque vamos a empezar con introducción a la anatomía, huesitos, musculitos, oh my god. Sobre anatomía tengo varios vídeos como este que también lo tendrás en la descripción y con esa introducción a la anatomía pasaremos a la estructura de la cabeza. Vamos a aprender anatomía un poco como por partes. A mí personalmente me gusta mucho el retrato entonces creo que es interesante empezar por el retrato. Primero, porque es una cosa que a rasgos generales hay un porcentaje muy amplio de gente a la que le gusta el retrato con lo cual es importante dibujar cosas que os apetece que por cierto aprovecho para decir que durante todo este tiempo previo y el tiempo que vamos a ir a continuación hasta el final del programa vosotros tenéis que ir dibujando vuestras cosas lo que os apetezca y demás por el camino. No significa que si estamos viendo solamente Gesture pues solamente dibujéis Gesture. Yo recomiendo siempre dibujar lo que a uno le apetece cuando a uno le apetece y todo lo que se va aprendiendo a lo largo de un programa de unos estudios de lo que sea irlo aplicando a tus propios dibujos de tal forma que no te aburres por el camino porque a lo mejor si estás solamente dibujando poses y a ti lo que te apetece es dibujar ranas pues te quieres pegar cuatro tiros en el pecho y después colgarte de un cerezo en flor. Es importante ese punto. Volviendo al tema del retrato también creo que es interesante empezar con el retrato porque el retrato es una cosa muy compleja tiene muchas formas diferentes texturas y demás y es una cosa que si sabes dibujar si sabes dibujar retrato podrías prácticamente dibujar cualquier cosa con lo cual bueno en el caso que hemos puesto el retrato primero y empezaremos conociendo la estructura básica de la cabeza pasaremos a aprender a situar los elementos del rostro es decir los ojos la nariz y la boca en una cara de frente lo haremos así porque al aprender a dibujar la cara de frente veremos cómo se sitúan los rasgos qué proporciones mínimas tenemos que tener en cuenta de cómo se sitúa qué espacios vacíos hay qué relación hay entre unos elementos de la cara y otros y hay una serie de normas o proporciones comunes que se suelen tener en cuenta para ver si un retrato está medianamente bien o no proporcionado y esto nos servirá para en capítulos posteriores poder dibujar un retrato desde cualquier pose que queramos y podremos identificar rápidamente si hay alguna proporción que se está yendo mucho porque dices no, si esta cara que está girada la pongo de frente a lo mejor tiene un ojo aquí y el otro aquí pues igual eso no está bien porque los ojos suelen estar aquí y como ejercicio final para el mes de abril os voy a recomendar coger una serie de fotos de distintas personas de retratos ¿vale? retratos en distintas poses y dibujar la estructura sobre esa propia foto y no solamente dibujar sobre la foto esa estructura sino luego dibujarla sobre el papel tratando de conservar esas proporciones que hemos visto que tiene la estructura en la foto con las nociones básicas de retrato ya aprendidas pasamos a mayo donde vamos a prenderle fuego al retrato a saco y es que va a ser el mes del retrato prácticamente vamos a empezar dibujando ojos y narices sobre esto ya hay vídeos también en el canal que los tendréis por aquí y por allá en la descripción todo ¿vale? bien ordenadito en la descripción seguiremos dibujando bocas y pasaremos después a orejas y pelo para terminar el mes con un ejercicio que os propondré de dibujar tres retratos diferentes completos en distintas poses con esto aprendido seguiremos con la anatomía pero ahora sí pasamos al resto del cuerpo empezaremos a aprender sobre el torso y los brazos anatomía básica ¿vale? anatomía superficial para tener unas nociones mínimas y ya que hemos estado dibujando poses durante todos los meses anteriores empezar a aplicar conocimientos de anatomía a esas poses que vamos a ver que va a haber un cambio radical seguiremos con la cadera y piernas tren inferior y pasaremos a tema de manos y pies aquí lo he metido todo a casco porro pero es duro este mes es duro y lo que recomiendo como ejercicio para este mes es hacer estudios a saco o sea a medida que vayamos viendo el torso y los brazos dibujar torsos y brazos por todos lados que sueñes con torsos y brazos torsos sexys y brazos fornidos y hasta aquí llevamos la mitad del programa hasta este punto realmente solamente hemos trabajado con línea no hemos hecho ni siquiera sombreado tú por tu cuenta habrás hecho sombreado pero no hemos aprendido nada acerca de esto a partir de aquí pasamos ya a la parte de entender los volúmenes las luces y estas cosas así que no nos entretenemos vamos con julio el mes número 7 empezaremos con los tipos de luz siempre vamos a hacerlo ahora de manera progresiva vamos a empezar con blanco y negro diferentes tipos de luz aprenderemos cómo dividimos la luz con sus diferentes nombres en una práctica mínima de sombreado un sombreado básico de una esfera con una luz dura y veremos pues cómo situar la sombra de luz de sombra la sombra proyectada el especular el terminator diferentes conceptos que nos van a ayudar muchísimo a después entender qué es lo que estamos viendo también una vez más esa visión de artista y plasmarlo de manera correcta o plasmarlo de manera incorrecta pero to guapa a nuestra manera haremos estudios de luz y sombra estudios de dos tonos una cosa que a mí me flipa y que para los que queráis hacer rollo concept art hacer dibujos rápidos y que se entiendan enseguida este ejercicio es brutal y como ejercicio final lo aplicaremos a nuestros retratos que hicimos a línea en mayo sí vamos a hacerlo en blanco y negro y sencillamente vamos a situar lo que son las sombras de cada uno de estos retratos si no sabéis cómo hacerlo de cabeza en un principio es lo normal os recomiendo sepáis o no coger unas referencias en condiciones de tipos de iluminación aplicados a diferentes retratos hay bastantes cosillas y intentaré cuando veamos esto en su día pues traeros algunas referencias consistentes acerca de esto porque os van a ayudar y os van a resolver la vida entera y os recomiendo tomar referencias para aplicarlo a vuestros propios retratos y llega agosto y empezaremos con la teoría del color que por cierto aprovecho para decir que en papermonsters.es tenemos un curso de color que se llama Domina el color y que está muy guapo aparte de otros muchos cursos que tenemos en la plataforma y aparte de una comunidad todo guapa que tenemos con unos 200 artistas a día de hoy con el grupo privado de Discord con directos todas las semanas y una cosa muy guapa que os dejaré también en la descripción para que vayáis a echarle un ojo y bueno empezaremos con teoría del color hablaremos de colores cálidos colores fríos diferentes tipos de paletas triadas complementarios dobles complementarios todo esto está en el curso de Paper veremos técnicas para crear nuestras propias paletas en función a qué es lo que queremos dibujar teniendo siempre en cuenta la luz el tipo de color y de sensaciones que queremos transmitir y terminaremos con un ejercicio duro que va a ser el de hacerse un autorretrato a línea con color wow este va a ser este va a ser duro pero aquí ya vamos a ver que se pueden hacer cosas muy guapas si moduláis bien la línea y trabajáis el color de manera consistente como vamos a ir viendo esto ya va a ser va a ser poderoso en este punto ya tenemos mucho conocimiento pero mucho mucho vamos a empezar con algo divertido que es en este caso el diseño de personajes a mí personalmente me gusta mucho y creo que a la mayoría de la gente le gusta crear sus personajes montarse sus propias historias sus películas sus movidas y veremos diseño de personajes veremos parte importante el dibujo de ropa y telas porque hemos dibujado muchos cuerpos pero estaban todos desnudos entonces tenemos que aprender a dibujar telas cómo se comporta cómo son los dobleces de la ropa y para que tenga sentido y que no tengas el brazo doblado así y la tela esté como para allá y esto luego para allá y parezca que el brazo por dentro hace como así y tiene tela la tela haremos algunos ejercicios de dibujar personajes concretamente dibujaremos tres personajes a línea y a uno de estos personajes le meteremos color y sombra plana o sea en este punto si sabemos aplicar las movidas que hemos ido viendo somos unos masters somos unos dioses casi somos semidioses dicho esto pasamos a octubre mes 10 donde empezaremos a ver sobre materiales y texturas de esto también hay un curso muy guay en papermonsters.es un curso que hice yo y que se llama domina las texturas y los materiales concretamente que es un pepinazo de curso es guapísimo tendréis el link en la descripción y en este caso después de ver un poco las ideas básicas sobre materiales y texturas pues empezaremos a practicar con plásticos metales piedra madera y haremos un ejercicio completo de dibujar diferentes cubos o esferas o las dos cosas de diferentes materiales un ejercicio que es brutal que para practicar en dibujo digital en concreto me parece una maravilla es duro también este programa es duro chicos es duro pero es un ejercicio brutal y pasamos a noviembre mes 11 ya no queda nada madre mía aquí veremos sobre composición cómo vamos a situar los elementos en nuestro lienzo en nuestra escena para contar lo que queremos contar de manera potente visualmente potente sobre esto hay mucha teoría muchos tipos de composición está la típica regla de los tercios tenemos la espiral de Fibonacci y bueno hay infinita teoría acerca de esto ya que hemos pasado al tema de composición hablaremos de entornos diferentes tipos de entornos hablaremos de la profundidad y cómo generarla con esos diferentes planos del dibujo y veremos algunos ejemplos entre cómo dibujar naturaleza o elementos más orgánicos y cosas más de ciudad o elementos más geométricos simétricos y demás sobre esto también se puede hablar muchísimo pero claro al final cada uno tiene un poco sus intereses y habrá quien le interese más tirar para un lado o tirar para otro sea como sea creo que es importante tener estas nociones básicas y ahora sí pasamos al mes 12 este mes 12 va a ser la primera práctica absoluta en la que vamos a aplicarlo todo por eso no va a haber más teoría sencillamente va a haber un ejercicio un proyecto final que va a ser un dibujo de un personaje situado en un entorno vamos a intentar no complicarnos mucho porque ya tenemos que aplicar aquí temas de perspectiva todo el diseño del personaje el retrato del personaje toda la anatomía las proporciones tipo de línea tipo de color todo entonces vais a tener el mes completo yo os invito personalmente a que toméis referencias de distintos sitios para poder tener claro que es lo que estáis haciendo si vais a dibujar un césped pues tomar referencias de césped para estudiarlo y poder plasmarlo a vuestro rollo como vosotros queráis si queréis un personaje en X pose podéis haceros fotos vosotros en esa pose para ver cómo funciona vuestra anatomía propia en esa pose y poder dibujar con unas proporciones correctas y que salga una cosa dinámica y consistente este proyecto es duro como digo es la primera vez que aplicamos todo y es posible que aunque tengamos un mes entero para irlo haciendo para dedicarle tiempo a sus bocetos previos a ese estudio de color o lo que sea es posible que nos salga un truñaco pero aquí lo importante es que hemos venido a jugar no hemos venido a hacer un póster que va a salir en la próxima peli de Marvel no no aquí estamos aprendiendo y este proyecto es para aplicar las cosas pelearse rebozarse en el barro sufrir llorar y luego levantarse y volver a nacer como un fénix para seguir aplicándolo todo y seguir aprendiendo porque esto esto no acaba aquí chicos esto sigue pero si haces este programa en un año ya te puedes considerar un máster porque esto es una maldita locura así que como digo si te interesan todos estos temas voy a ir haciendo vídeos a partir de ahora sobre cada uno de estos temas de manera ordenada que van a ser una maldita locura así que si quieres verlos pues eso suscríbete y si quieres todavía mucho más como te digo en Paper Monsters Pro tenemos una comunidad muy chula y a medida que vayamos haciendo los diferentes vídeos vamos a estar en directo de vez en cuando corrigiendo todos los progresos de aquellos que vayáis haciendo los ejercicios y el progreso de este año dibujil entonces una vez más os dejaré el link en la descripción y espero veros por allí porque este próximo año va a ser va a ser duro pero va a ser potente así que lo dicho dame un buen like para que sepa que te ha gustado este vídeo y que quieres ver los próximos que vienen de esta serie si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo chao a dibujar